¿Qué es el doctor? ¿Firma el fotógrafo? Un personaje Valdívar entró de forma paralela porque estaba con una contractura estriotibial el clima no estaba muy bueno, así que optamos que entrenara con el kinesiólogo y va a hacer un trabajo de gimnasio ¿Recaución solamente? Recaución ¿Y lo de Canales más complicado? Bueno, Canales tiene una tendinitis aquiliana que la arrastra hace dos meses no había jugado los últimos partidos, había llegado con muy buenas condiciones pero presentó un poco de molestia en un nuevo entrenamiento así que optamos por el que entrenara en forma paralela al gimnasio y ahí vamos a ver si pudiera estar en condiciones de participar en el partido mañana pero lo vamos a evaluar mañana y de seguro jugar todo el partido no podría ¿Contreras jugó? Contreras, bueno, fue la planificación que él venía que ayer entrenó solo una jornada y hoy día hizo primera práctica de fútbol que no había hecho hace dos semanas ¿Y Valdívar? Valdívar entró en forma paralela